En Villanueva del Pardillo, en Madrid, la guerra civil ha vuelto a dividir al pueblo, en concreto por el nombre de esta vía, calle de García Morato. ¿Quién era García Morato? Bueno, García Morato fue un aviador, un militar que lo característico, lo que le hace ser la exaltación de la sublevación militar de Franco es que cuando se produce este golpe militar, él está en Londres y viene corriendo a ponerse al servicio de Franco, luego es un golpista. PSOE e Izquierda Unida han pedido al gobierno municipal del Partido Popular que cambie el nombre de la calle, quieren que se llame calle Alcalde Carlos Hipólito. Venían aquí milicianos y gente incontrolada a llevarse gente en camionetas para fusilarlos en cualquier sitio y este hombre se negó, dijo que aquí no había fascistas en este pueblo y que no iba a permitir que se llevasen a ningún vecino. Carlos Hipólito fue alcalde del pueblo en 1936 durante menos de cinco meses. PSOE, socialista y afiliada al UGT, impidió que milicianos republicanos se llevaran a vecinos del Bando Nacional. Yo de todo eso me acabo de enterar hace una semana o quince días. En casa nunca se ha comentado nada, así que alardeaba él de que jamás en su pueblo habían matado a nadie. Tal fue la hazaña de su padre que en 1939, 43 vecinos del pueblo, incluido el alcalde franquista, enviaron una carta al juzgado de instrucción para que Carlos Hipólito fuera absuelto. Y los motivos para no regresar pues residen en evitar represalias sociales que también existían y también me imagino en ganarse la vida porque en este pueblo donde había sido tan significado lo tendría mucho más difícil. Él no volvió a vivir en Villanueva del Pardillo, pero sus vecinos aún recuerdan lo que hizo por sus antepasados. Era una persona legal, independiente, con su ideología, porque estuvo dentro de un grupo, pero con una ideología completamente liberal, haciendo el bien a todo lo que se le ve. Yo los he echado en pujones del ayuntamiento. Aquí no hay nadie fuera de aquí. ¿Quién soy vosotros para venir aquí? A la calle, fuera. Ellos están a favor de que la calle cambie de nombre, pero también los hay que creen que están bien como están. Pues porque yo sé que va a conllevar trastornos y bastantes gastos. Yo para mí como está, está bien. Precisamente las opiniones de los vecinos contrarios dicen que son las que el alcalde y su equipo han tenido en cuenta para denegar que la calle se llame alcalde Carlos Hipólito. Había una serie de escritos de los vecinos de esta calle solicitando que no se hiciera este cambio. Manifestamos que también había que tener en cuenta las consecuencias que el cambio de calle tendría para ellos. Para los grupos de la oposición, ese no es el motivo, ni tampoco el coste económico. Es un motivo claramente ideológico. Por eso exigen al ayuntamiento que cumpla la ley de la memoria histórica. Decías que cuando vosotros reivindicabais en el ayuntamiento y demás que se cumpliera la ley de la memoria histórica, os decían desde el equipo de gobierno que bueno, que había muchas leyes que no se cumplían. Efectivamente, dijeron eso, dijeron que eran muchos costes y evidentemente las leyes están para cumplirse. Una ley que para ellos homenajearía también al vecino más ilustre del municipio. Algo que quieren que tenga en cuenta el actual alcalde. Y que probablemente él esté vivo y muchas familias porque se paró aquella barbarie. Mientras las heridas de la guerra vuelven a abrirse 75 años después en Villanueva del Pardillo, para muchos Carlos Hipólito continúa siendo el héroe del pueblo.